Haciendo brujería vieja, porque esa vieja normal no puede convencer a tanto pelar. Ya cuando pensábamos que las aguas se habían calmado y que ya no se hablaba tanto de la ruptura entre Cristian Nodal y Belinda, ahora se ha vuelto muy popular un video donde el supuesto abuelo de Cristian Nodal no se queda callado y se va en contra de Belinda públicamente. A través de un video podemos ver como hay varias personas hablando. Y el señor, que asegura ser el abuelo de Cristian Nodal, asegura que Belinda practica magia negra. Esto con el único fin de tener a muchos hombres en su vida. Este señor durante el video utiliza un lenguaje bastante fuerte y se refiere a la cantante pop Belinda con muy malas palabras. En este video el señor manifiesta que no está nada contento porque su supuesto nieto Cristian Nodal le dio tanto dinero a Belinda si ya andaba con ella. Este señor afirma no entender cómo una mujer puede tener a tantos hombres, literalmente cayéndose les la baba. El señor, quien supuestamente es el abuelo de Cristian Nodal, cuestionó la razón de por qué las exparejas de Belinda quedan tan cautivados con la cantante pop, al grado de que todos y cada uno de ellos están tatuados y verdaderamente llevan a la cantante hasta en la piel. Según la opinión de este señor, Belinda hace magia negra, ya que una mujer normal no puede cautivar a tantos hombres de tal manera, a tal grado que lo podemos llamar enfermizo. El señor precisamente está haciendo referencia a todos los noviazgos que ha tenido la intérprete de Zapito. Este hombre junto con este video se han hecho tendencia en todas las plataformas de internet, obviamente por esas declaraciones tan fuertes acerca de Belinda, quien por supuesto sigue en el ojo del huracán, tratando de continuar su carrera y su vida como si nada. Vale la pena mencionar que hasta este momento el cantante de regional mexicano Cristian Nodal no ha confirmado o negado que este señor efectivamente sea su abuelo. Hasta este momento todavía hay demasiadas preguntas acerca de por qué Nodal y Belinda terminaron su relación. Según el conductor Gustavo Adolfo Infante, la señora Cristi Nodal, madre del intérprete, pidió una auditoría a las finanzas de su hijo, pues ella empezó a notar que Cristian Nodal estaba gastando demasiado, demasiado dinero de un día para otro. Gustavo Adolfo cuenta que al parecer Cristi notó que Nodal le daba regalos muy caros a Belinda, muy, muy seguido, que cuando su entonces prometida viajaba a España, él cubría todos los gastos, además los del personal de su novia. Supuestamente ya en la auditoría notaron que a Cristian Nodal en pocas palabras Belinda le estaba viendo la cara. Sin embargo, al día de hoy las causas verdaderas de su rompimiento siguen siendo desconocidas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.